Llevamos un buen tiempo viendo ciertos recursos en el terror, sobre todo lugares específicos. Por ejemplo, en una historia de terror, ciertos sucesos extraños tienen un tono más o menos terrorífico dependiendo de dónde ocurran. Es decir, hay lugares en los que el terror funciona mejor y es normal que en la ficción veamos historias donde se describan situaciones paranormales en hospitales, cementerios, casas abandonadas, etc. Y bueno, obviamente, como dije en otros vídeos, repetir un recurso narrativo puede dar lugar a que se convierta en un cliché. De hecho, yo lanzo una pregunta. ¿Cuántas pizzerías, restaurantes, colegios, bosques, guarderías o fábricas de juguetes habéis visto en videojuegos de terror o de soft horror en los últimos años? Pues una pila, ¿verdad? Pues eso. Y claro, ya es difícil que una historia que ocurra en una pizzería pues no caiga en el cliché o en la referencia o incluso en la copia. Pues bien, debido a esto hay que plantear nuevas localizaciones interesantes para el tono de terror y últimamente le toca el turno a los zoológicos. Y bueno, sí, la idea de quedarse solo por la noche en un zoo, como que da bastante Yuyu, imagínate que no ves nada y no paras de escuchar los rugidos de depredadores y animales de todo tipo. No sé si habrá un empleado de un zoológico viendo este vídeo, pero seguro que tendrá experiencias curiosas que puede contar en los comentarios. Pero claro, ¿y si en vez de animales tipo leones, chimpancés o elefantes, son... monstruos? Zoochosis es un título que a día de hoy que subo este vídeo no se ha estrenado, pero plantea una idea interesante. Y es básicamente lo que a mí me parece la referencia a la película de Thin, pero en un zoológico. Que no digo que sea mala idea, ¿eh? Me parece interesante. ¡Verga! ¡Deja de enrollarte y habla de Zoonomaly! Está bien, está bien. Pero igualmente les paso contexto. Zoonomaly nace de una serie de shorts creados por Lights Are Off, los cuales son vídeos muy cortos de terror en los que aparece alguna criatura espantosa utilizando recursos como la megalofobia o, desgraciadamente para mí, la talasofobia. Jeje, es hora de pasarle a Ergaz vídeos de talasofobia. ¡Bloquear, silencia! Pues bien, Lights Are Off decidió hacer un videojuego en el que junta algunas de las criaturas que aparecen en sus vídeos, pero claro, un short no tiene ni la misma narrativa ni el mismo ritmo que un videojuego. Así que vamos a ver qué tal. Zoonomaly inicia con la estructura típica de un videojuego de terror en el que te cuentan que es distinto que mostrarte el contexto de cómo hemos llegado a ese zoo y tal, ¿no? Un recurso que personalmente sigue siendo bastante común, pero la cosa es que debemos encontrar los fragmentos de una llave. Y básicamente ese es el objetivo principal de todo el juego. Y bueno, ¿qué viene después de esta presentación PowerPoint? Pues obviamente, un tutorial. El ítem de este juego es una superlinterna o algo así, que tiene como munición bombillas, y sirven para mover objetos y flashear a los bichos del zoo. He de decir que la utilidad de este ítem me ha parecido interesante, sobre todo con la utilidad del mismo con las plataformas, o como a mí me gusta llamarlo, momentos de parkour. Y en este juego hay muuuchos momentos de parkour. Pero bueno, hemos terminado el tutorial, ¡vamos a jugar! Tenemos la posibilidad de utilizar una especie de visión que nos destaca a las criaturas a lo lejos, y entonces vemos algo. Un ser que parece el guarda del zoológico, y si nos ve, nos perseguirá. Obviamente tenemos que flashearlo para huir y refugiarnos en... Esto es lo que se conoce como zona segura. Es decir, es como si me metiera en una cúpula de cristal blindado invisible mientras el enemigo se queda con cara de... Pues con esa cara, vaya. Esto en los videojuegos es un recurso fácil que hemos visto un montón de veces. Por ejemplo, en Fallout... ¡Eh! ¿De qué te has visto la serie de Fallout? ¡Sí! Está muy bien, está muy bien. En Fallout, mientras estamos en un combate, podemos utilizar el pitboy. Y literalmente, el tiempo se detiene, y eso nos da la posibilidad de tomar un estimulante y... ¡Oh, sorpresa! He recuperado la vida que me has quitado en tu cara, chaval. Y no digo que sea algo malo, es algo que asumimos, ¿no? En el mundo de los videojuegos, pero yo creo que en un juego de terror es anticlimático. Porque yo puedo dejar pasar que el monstruo sufra de la espalda, por ejemplo, y no se pueda agachar para entrar por la puerta. Pero que mágicamente no pueda atacarme porque estoy en un lugar al aire libre que se llama zona segura, pues como que te lo tienes que comer con papas, socio. Y claro, esto se va a ver durante todo el juego porque debemos entrar en todos los recintos y en algunos hay bichos buenos y en otros bichos malos. Todos tienen un aspecto parecido con formas diferentes que hacen referencias a animales reales como chimpancés, avestruces... Esto... Y bueno, aunque la forma de cómo conseguir el fragmento de la llave puede variar con más o menos dificultad, los procedimientos son parecidos. El único que me ha parecido peculiar es este. El único que me ha parecido con la piedra Oh wow, Erga tiene talasofobia, oh wow. A ver, no, no es solo eso, que también, pero no. Es porque personalmente para mí es el enemigo con la mejor presentación de todo el juego. Mejor incluso que la del Final Boss, que personalmente, meh. Pero bueno, la cosa es que cuando consigues los fragmentos y derrotas al Final Boss, pues felicidades, te has pasado el juego. ¿Eh, sí? Un final al nivel de los juegos de Ocean. Bueno, vale, no, es verdad que hay varios finales alternativos, pero vamos. Felicidades, cra... En fin, conclusión. Don No Mali tiene esa cosilla que se nota que está más centrado en el estilo creativo del autor del juego, más allá de hacer un juego de terror innovador, por así decirlo. Porque, a ver, si quitamos el diseño de los monstruos, los ítems, y que todo ocurre en un zoológico maldito, pues... Es un juego bastante genérico, la verdad. Pero bueno, creo, creo que es el primer juego de The Lights Are Off, y creo que tiene buenas ideas, y este puede ser el comienzo que, posteriormente, pueda desarrollar en base a la experiencia una narrativa y ritmo que funcione mejor para futuros títulos de terror. Y bueno, primer consejo. Nada de zonas seguras. ¡Mierda, pues a mí me gustan las zonas seguras! Y ahora... Senadores Cósmicos. Antes, senadores de un emperador poderoso. Ahora, trabajadores de la cafetería de Ergal. Y esta es su opinión. Adelante, si половina, estamos compartiendo las zonas seguras, las palomas, las palomas, las palomas, las palomas, las palomas y las palomas... No, no,izers por estas zonas seguras. Podemos usar las zonas seguras de la cafetería de Ergal. Y bueno ya está, si quieres apoyar a este canal hazte miembro cósmico o con los SuperZenks, muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!